Muchas gracias, señor presidente. Veo que la enmienda que ha presentado el Grupo de Unidos Podemos ni siquiera ha merecido un comentario por parte del Partido Popular. La verdad es que las especies exóticas invasoras son especies foráneas, que han sido introducidas de forma artificial, accidental o voluntariamente, y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse al medio y colonizarlo. Las especies nativas, al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas especies, no pueden competir con ellas, por lo que son desplazadas. Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad, ya que son uno de los factores que están contribuyendo en mayor medida a la rápida y masiva pérdida de especies de las últimas décadas. Por otro lado, representan un notable impacto en las economías de los países afectados. Se trata de un problema global que afecta a todos los países y de especial importancia en las islas y archipiélagos. Los efectos se aprecian en todos los ecosistemas y en algunos casos son irreversibles. La erradicación de estas especies tiene un inmenso coste que pagamos todos los ciudadanos. La Unión Europea ha cuantificado en 12.000 millones de euros al año el coste de erradicación de las especies invasoras. Y algunas especies concretas que causan grave daño en nuestro país también tienen alto coste de erradicación. Por ejemplo, la lucha contra el mejillón cebra cuesta anualmente a la Confederación Hidrográfica del Ebro la nada desdeñable cifra de 2 millones de euros. Erradicar el jacinto o el camalote del Guadiana gastamos 10 millones de euros al año. La lucha contra la invasión de otras especies exóticas invasoras, como la avispa asiática, no ha hecho más que comenzar, pero su avance en el territorio es visto con enorme preocupación. En este contexto, desde nuestro grupo no podemos estar de acuerdo con que se proponga modificar la Ley 42.007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad en el Reglamento sobre Prevención y Gestión de la Introducción y Propagación de Especies Exóticas Invasoras. Se trata de las mejores herramientas posibles para poder hacer frente a un fenómeno que se está además agravando como consecuencia del cambio climático. Porque las especies que antes no podían adaptarse, ahora lo hacen mucho más fácilmente por el progresivo calentamiento global. En realidad, lo que está detrás de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular es un cambio total en la legislación española sobre especies exóticas invasoras, amparándose en algunas problemáticas concretas para cuya resolución no es necesario modificar la legislación, sino buscar las alternativas adecuadas. En ese sentido, nosotros hubiéramos apoyado la PNL si se hubiera tenido en consideración nuestro cuarto punto, que es el que se refiere a la modificación de la Ley de Biodiversidad y el Reglamento, puesto que esa propuesta, que es la que realmente…, esta no aceptación de nuestra enmienda lo que viene a demostrar es que lo que realmente importa es ir a por la Ley de Biodiversidad, a cargarse la Ley de Protección de la Biodiversidad, algo que, desde luego, nosotros no vamos a aceptar. Conviene recordar que ni la legislación ni la sentencia del Supremo ponen pegas a la caza o la pesca de estas especies, sino a su suelta en el medioambiente, que es algo diferente. En lo referido a las explotaciones industriales a las que se ha referido la portavoz del Partido Popular, en ningún caso se cuestiona su utilización para alimentación, sino que la legislación se refiere a la liberación en el medioambiente. Por lo tanto, la enmienda, en ese sentido, lo que trata es de exacerbar unos problemas que no son los que se están exponiendo en la enmienda. Por eso, de lo que se trata, efectivamente, desde nuestro punto de vista, es de la búsqueda de soluciones, pero sin llevarse por delante una legislación, la legislación de protección de la diversidad, que se constituye como la única herramienta para la protección de la biodiversidad en nuestro país. Y en ese sentido, y visto que el Partido Popular no tiene ninguna intención de aceptar nuestra enmienda para evitar esa modificación de la ley de biodiversidad, nuestro voto va a ser en contra. Y también pedimos, puesto que esta ley fue fomentada y aprobada durante el mandato del Partido Socialista, pedimos al Partido Socialista que considere o que reconsidere en ese sentido su posición, puesto que sería contradictorio que apoyase el que esta ley se modificara para lo que pretende el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, don Manuel López Duralde.